Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os enseñaré cuatro aplicaciones que sin duda os gustarán muchísimo. Empecemos por la primera, Unified Remote. Es una aplicación gratuita que nos permitirá conectar nuestro smartphone a nuestro ordenador. No es como por ejemplo AirDroid y demás que es para transferencia de archivos, sino que es para simplemente controlarlo. Cuando os descargáis la aplicación ya os trae por un tutorial en el que os dice cómo instalar aquí la aplicación y en el ordenador el programa mediante el cual luego conectaréis el dispositivo. Y simplemente como supongo que lo sabréis hacer, ya que está todo bien explicado, os muestro directamente la funcionalidad. Vamos a Remotes y aquí tenemos una larga lista de funciones. La básica, el Basic Input, por ejemplo lo voy a poner en horizontal para que lo veáis mejor. Es un poco manco grabar así con el móvil al otro lado, pero supongo que veis ahí en el medio de la pantalla, ahí está el ratón. Si muevo por aquí el dedo por la pantalla, como veréis, lo estoy controlando a tiempo real y lo flipante es que no hay absolutamente nada de lag. Entonces va a ser un poco complicado, pero si hago con el gesto dos dedos hacia abajo, se mueve la pantalla, ¿no? Como si decíais scroll y demás, aquí en el centro de la pantalla tenéis los diversos gestos. Entonces básicamente, como veréis, ahora voy aquí arriba a escribir algo, ¿no? Entonces aquí tengo siempre un atajo al keyboard, me encanta porque no enfoca una puta mierda, le daré keyboard. Y básicamente, como podréis ver desde el propio aquí, puedo escribir ahí las letras en que me dé la gana, ¿no? Entonces, además también tiene otras funcionalidades nativas, como por ejemplo, ¿qué os diré yo? Por ejemplo, Keyboard Function, por ejemplo, hacer Alt F4, podéis hacer cualquier combinación de teclas, podéis controlar la media, por ejemplo, subir el volumen, bajar el volumen, directamente encender o apagar el dispositivo. Así como controlar directamente aplicaciones como Spotify, así como YouTube, con lo cual, por ser una aplicación gratis, realmente es una pasada. Yo la suelo utilizar por hacer de ratón inalámbrico, así como por ejemplo, cuando hago un PowerPoint, como sabéis, hay dispositivos que valen dinero para pasar diapositivas y demás. Así que simplemente tocando la pantalla del móvil, ya salta de diapositiva. Ahora pasemos a una aplicación de personalización que os molará mucho. Probablemente estaréis ya pensando cuál es este fondo de pantalla o quizás busquéis nuevos para cambiar el aspecto de vuestro móvil. Hoy os enseñaré una aplicación de un diseñador que lo está apretando bastante y es que ha lanzado una aplicación que se llama Facets. En esta aplicación, bueno, primero lo tenemos ordenado por meses y es que cada mes que pasa, pues va lanzando nuevos y mejores wallpapers, ¿no? Entonces esto es bueno ya que la aplicación va mejorando. Entonces, ahora pasemos a conceptos que es como mejor se clasifican y aquí tenemos pues varios temas de los fondos, ¿no? Entonces todos ellos están creados con formas geométricas, con lo cual le da un aire muy moderno a nuestro móvil, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de animales que a mí personalmente no es el que me gusta y aquí yo soy más de fondos negros. Por ejemplo, tenemos el concepto mandala, donde aquí hay muchísimos, como podéis observar, imaginemos que querramos un aleatorio como fondo de pantalla. Hacemos clic en él, aquí lateralmente podemos pasar entre todos ellos. Imaginemos que nos gusta este, lo desplazamos hacia arriba, aquí lo podemos rescalar como nosotros queramos y le damos a Set Wallpaper. Entonces, si salimos, ya lo tenemos puesto como fondo de escritorio, en este caso quizás esto quedaría mejor aquí. Y ya tendríamos un wallpaper realmente awesome. Entonces, esta aplicación está llena de wallpapers de distintas categorías, lo cual es muy interesante. Formas, objetos, cosas fotográficas, símbolos a los Superman y demás. Con lo cual os recomiendo que os la miréis porque de aquí seguro que sacaréis wallpapers bastante interesantes. Ahora pasemos a otra aplicación de personalización que se llama LightFlow. Es una aplicación con la que podremos personalizar el color del LED de nuestro dispositivo según cada una de las aplicaciones que lo pidan. Entonces, por defecto, esta gestión suele ser muy mala y nunca sabes si es un WhatsApp o un mail o un mail de esta cuenta o de esta otra. Entonces, una vez la instalamos y la activamos, vamos a notificaciones y aquí nos encontraremos todas las aplicaciones que suelen lanzar notificaciones. Por ejemplo, Facebook, vamos, a luz, no sé por qué resta en inglés. Y aquí en el color de la notificación, aquí podemos escoger entre varios, pero lo interesante es ir a color personalizado y escoger manualmente el que más nos guste. Entonces, yo ahora, por precaución, lo paso rápido esa parte porque ahí tengo los mails y es algo privado, pero podemos seleccionar que de cada cuenta de un mail puede ser un color distinto ya que evidentemente si tenemos el dispositivo bloqueado con cada uno de los muchísimos colores disponibles sabremos si es, por ejemplo, un WhatsApp o un mail de esta cuenta o de esta otra, un Facebook. Así que os recomiendo que si tenéis LED de notificaciones lo probéis ya que realmente es una aplicación necesaria. Finalmente, pasemos a un juego que realmente os viciera muchísimo. Como todos los juegos absurdos y que acaban viciando, al principio puede parecer cuanto tonto, ¿no? Entonces, voy a salir para que veáis, este es el menú de inicio. Entonces, podremos hacer clic en, cada uno de estos es un mundo, ¿no? Podremos hacer clic en las que están un poco más iluminadas, la pantalla no sé muy bien, pero son estas tres y la roja, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, os muestro, hago un gameplay así comentando y básicamente nosotros somos esta bola y cada vez que pulsamos la pantalla en cualquier parte pasa al otro lado de la pantalla. Ahí, perdón, al otro lado del círculo, ¿no? Entonces, básicamente, como podéis superar, tenemos que llegar al final del recorrido evidentemente sin que nos claven pinchos ni estrellarnos. Por ejemplo, si aquí salgo y hago así, muero. O si choco contra los rojos, ¿no? Entonces, este más o menos se haría así. Y al principio parece un poco tonto el juego o yo al principio pensé, vaya parida. Y luego la verdad es que vicia muchísimo, probablemente ahora muera. Uf, uf, mira, ahora voy a acabar y os lo dedico porque ahí estamos, ¿no? Y cuando llegamos a una bola donde dentro hay un color, hace de checkpoint o punto de control que si nos morimos pues empezaremos a partir de aquí, ¿no? Entonces, en otro móvil que tengo, ya casi me lo he pasado el juego y es que al final, pues, la redonda se va moviendo y pasa en un modo extremo que realmente cuesta. Y algo que tiene este juego es que una vez haces dos partidas, tienes la necesidad de pasártelo porque realmente vicia muchísimo. Entonces, hasta aquí las cuatro aplicaciones de hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, androides!